qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo proteger a tu cabello del agua de la piscina o la playa este verano es muy fácil y sólo te va a tomar unos minutos sólo vas a necesitar acondicionador no importa si contiene siliconos o no les enseñaré por qué no importa en un minutito una cola y un sombrero o gorra te va a ayudar a que no se seque el cabello con tanto sol mientras estás afuera del agua y aunque un sombrero no es mandatorio te ayudará mucho a proteger tu cabello antes de meterte al agua sea la playa o piscina quieres asegurarte de mojar tu cabello completamente con agua de la ducha imagina tu cabello como una esponja cuando esté seco tendrás sed y va a absorber cualquier agua que encuentra y eso incluye el cloro del agua de la piscina llenar tu cabello con agua antes de nadar te ayudará a prevenir el agua de cloro que se mete en tus rizos muchas piscinas tienen estas duchas para enjuagarte antes de meter al agua así que usarlo o puedes llevar una botellita de spray con agua tibia y usar eso como sea asegúrate de enjuagarlo muy bien de ahí toma un poco de acondicionador y aplícalo en tu cabello mantenga tu cabello hidratado si vas a pasar mucho tiempo en el sol no quieres que tu cabello se seque demasiado y no te preocupes en usar marcas caras tampoco lo único que vas a hacer es asegurar que las hebras de tu cabello están llenas pero si usas un acondicionador contiene silicono y eso le dará protección extra de que se mete el agua de la piscina o la playa así que no tengas miedo de los siliconos esta vez además lo vas a lavar en un rato amarra tu cabello en un estilo protector bien fácil y flojo como un moño o una prensa para evitar nudos mientras nadas en el agua yo lo amare en un moño bajo porque es más fácil de ponerme un sombrero más tarde y eso son mis tips esto es todo lo que tienes que hacer antes de nadar en la playa o piscina sólo asegúrate de que cuando quieres tomar descanso del agua use un sombrero para más protección del sol y aunque todos estos tips son buenos antes de nadar es más importante de lavar tu cabello muy bien después de nadar como el cloro no sale muy bien del cabello use un shampoo que contiene EDTA o ácido fítico y siempre sigue con un acondicionado profundo muy hidratante les dejaré unos opciones en la caja de descripción abajo espero que este vídeo fue informativo deditos arriba si les gustaron las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye pero con cabello rizado o sea esenciales de viaje